Esta planificación estratégica obedece al lineamiento de hacer más accesibles todos los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, obviamente, y que obviamente esta accesibilidad se refleje en la percepción de nuestros clientes de mejores servicios, mejor tecnología, liderazgo en estos dos ámbitos. Vamos a ofrecer a partir del día de hoy una velocidad de medio mega, es decir, 512 megas de velocidad a un precio de 170 bolivianos. Estamos hablando que esta es la tarifa más competitiva del mercado en este momento. Estamos hablando que con relación a nuestros competidores, esta tarifa se encuentra en un 40%, por lo menos por debajo de la tarifa más baja del mercado en este momento. A partir de ahora, invitar a todos nuestros clientes a que puedan acceder a nuestra tarifa de 170 bolivianos para una velocidad de 512 en ADSL y poder acceder en nuestro servicio de internet móvil desde 50 bolivianos en pospago y obviamente toda la amplia variedad de planes prepago que tenemos.